Y nos vamos con la información de la Universidad Tecnológica, ya que con la participación de 156 educandos de 8 universidades tecnológicas y la Universidad Aeronáutica de Querétaro, se realizó la aplicación del examen de francés TSF, Test de Conaciens du Francés, cuya sede fue la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji. Mediante esta evaluación, que es parte del proceso de selección del alumnado que participa en el programa de intercambio internacional MEXPROTEC, las y los estudiantes buscan certificarse en el idioma francés y así poder aspirar a una beca que les permita cursar durante un año una licencia profesional en Francia. En el examen se evalúa el nivel de conocimientos del idioma francés, habilidades en comprensión y producción oral y escrita, además del manejo de la estructura general de la lengua francesa. Los educandos pertenecen a las Universidades Tecnológicas de Querétaro, Tecamac, del Valle de Toluca, Valle del Mezquital, Fidel Velázquez, San Juan del Río, Sierra Hidalguense, Tula Tepeji y la Universidad Aeronáutica de Querétaro.